rodando con el pequeño 25 rodando con el pequeño 25 y esto llega gracias a King Sport King Sport en la calle 5 en la colonia estoy aquí con Tomás, el doble de Horvógen dime esto, quiero saber de ti, cuéntame el doble de Horvógen Jarabacoa háblame de sus inicios, usted fue luchador, ¿verdad? primero que la entrada suya significa mucho la que está en pleno del INE en estos momentos me dicen el doble de Horvógen de Jarabacoa diríamos la leyenda de Jarabacoa Horván es el increíble, yo soy el doble ¿qué pasa? yo soy un admirador de Horván eso me causó mucha impresión hacia él yo siempre lo veo en la televisión veo siempre su vestimenta, su forma de él ¿cómo? Horván yo lo vivo a Horván yo lo vivo a Horván pues me acostumbré a usar el pañuelo y también me acostumbré a usar la vestimenta de mis ropas yo lo vivo a él además de eso tengo para decirle que yo tengo ajá que te pierda, déjame ver atención, este es mía ay, ay por lo menos tengo este es el perne de mí pero luego tengo el pequeño perne para el bigote bigote eso lo hacía él también claro él hace todo lo que hace Horván señores es una figura de Jarabacoa usted llegó a luchar con varias personalidades aquí en Jarabacoa ¿verdad? claro que sí ¿cómo cuáles? bueno, en la época de los 70, 80 y 90 ajá un hermano una persona muy buena que está en Nueva York se llama el Billy hijo de Ramona la de Pirín sí hacemos pareja para Ángelo y para Papané nuestro hermano Ángelo que Dios lo tenga en la gloria quiere que no hacía las fajas perdimos una perdimos una caballera y además pelea la ganamos para nosotros fue un éxito y una alegría cuando teníamos la juventud encima y todavía nos sentimos juveniles sí claro que sí pero usted le dieron esa pelea usted le dieron le dieron no nos dimos nos dimos unos al otros nos dimos pero nosotros le damos un poco más a ellos dejamos como una cuadra de cuatro personas que tengamos muchos buenos recuerdos y de mucho respeto ¿me entiendes? también en la vez que la de la de los 30 80 y 90 yo fui boceador sí mira ahí que voy usted era muy aclamado en Jarabacoa entero cuando usted ya que no que fulano va a bocear que el doble de droga se va a presentar ya a bocear eso era un lleno total en esa época de todos los boceadores que yo pasé todos fueron buenos y los recuerdo ajá pero muchos se sorprendían cuando yo llegaba un animal llegaba con mi con mi con mi con mi buen corazón algunos pensaban que estaban seguros de que me iban a ganar ajá fue lo contrario yo fui que ganaba ellos pero hay muchos también que fueron ganadores pero cuando yo empecé el boceo perdí una sola pelea y un empate y además yo la gané es decir que yo tengo mi historia tengo mi mi cosa buena aquí en Jarabacoa usted tiene un respeto masivo aquí por toda la personalidad de Jarabacoa claro que sí en esa época cuando lo ven ahora mismo la juventud que 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 motivación usted era a la juventud bueno yo la motivación que yo le puedo dar a ellos es que se pueda cada día más se integren al deporte algunas cosas buenas y dejar algunas cosas malas porque no toda la juventud no toda la juventud en general son malas hay muchas juventud buena pero hay juventud que está un poco perdida y no quiero que fracasen eso es importante reconocer tomás tú vives con tu familia aquí tus hermanos parte de mi familia todas están en la capital tú vives con tu hermana y algunos quedan aquí y yo vio con mi hermana que yo soy el que tengo que ver ahí con ella en esa casa y comprenderla también que es lo máximo para mí tomás entonces se presentó a bolsa donde usted se presentó la primera vez y la última vez que usted se presentó en el bolseo háblame de eso bueno yo recuerdo que en el ayuntamiento en la cancha ahí fue que yo tuve mi pelea allá en la avenida tuve otra pelea aquí en este lugar donde le dicen la gallera ahí yo peleé también yo yo tuve muchas yo tuve muchas peleas muy bonitas muchas peleas muy importantes que yo gané hubieron algunas que yo perdía porque fue que bolsa tiene que perder para ganar aunque muchas veces ganaba más que perder porque uno como ser humano hay que reconocer yo perdí yo perdí empate y eso eso que me hace nadie más sublevarme hacia arriba nunca creerme más grande que los demás aunque ya haya ganado algunas peleas algunos de mis compañeros me dieron una tienda de bolsa algunos murieron como Ramón Suriel en la capital también Tony Tony nuestro hermano me retiré con honor a la patria todavía después que me retiré hubieron personas que me recordaron en la caravana pasaban me decían adiós me llamaban y yo compartía con ellos todavía estaban ellos pensando en que yo me disfrace uno siempre pone un final y a usted dice ya me voy a retirar ya me voy a retirar no sé a través de los tiempos que van pasando pasando quizás yo pueda complacerlo claro para que mira hay una pregunta que mucha gente quiere saber cómo usted llegaba a la pelea cuando usted llegaba que usted se va a presentar a pelear cómo usted llegaba cuál es su actitud bueno mi actitud era mayormente demuestra pero cómo era que llegaba mentalmente si demuestra mentalmente yo llegaba así o así o así llegaba así esa era su clave esa era mi clave claro y todo fue un éxito cuando usted se presentaba así la gente la fanaticana se subrebaba se emocionaba claro tengo mi historia desplamada ahí dentro de mi alma y las acemi están en cada en cada esquina de arabacoas el doble de jorge hogan señores arabacoa república dominicana damos una notación de nuevo cómo que llegaba el tipo en tarima cuando iba a pelear ahí llegaba boom boom ah bloqueado tumba hey 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 qué bonito saber las historias estamos en busca de las historias de las personalidades de jarabacoa este hombre es una leyenda aquí en jarabacoa y todo ese recuerdo lo tiene pasmado todavía todo ese recuerdo bonito no te puede borrar no 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 claro claro que sí yo sé que hay mucha gente que me conoce muy bien en Nueva York yo lo tengo lo van a ver lo van a ver lo van a ver lo van a ver eh Tomás de jarabacoa que tú recuerdas que tú recuerdas aparte de tu bolseo bueno yo recuerdo los ríos que es lo que hace falta que tú en esa época tú tenías aquí que no está allá bueno ya por lo menos ya eh los famosos ríos ya no están ajá ya no están ya no es igual ya lo que lo que quedan todos los expertos y uno prácticamente uno va allá y se siente en una piedra contemplar las orillas por lo menos ahí está por lo menos el Chaco imagina que ahí ya que yo me bañaba no bañábamos es parte de mi juventud ellos hay que han muerto hay muchos que están en la capital ya hay que son profesionales hay otros que están en Nueva York ganándose el pan de cada día como el Chaco imagina el Chaco la viejadera el Chaco bobuco ahí estábamos todos me recuerda esos pomares que habían ahí ahí nos sentamos a comer homo a pasarnos nuestros días haciendo logros haciendo cuentos recordando recordar y volver a vivir y recordar muchas cosas buenas también me recuerda la piedra amarilla que ahí era donde yo me sentaba me sentaba en la parte arriba de la piedra amarilla en la orilla a coger el sol que es vitamina y gracias a Dios estamos vivos gracias a Dios ¿cómo era que hacía Jorge tú sabes cómo era que hacía cuando llegaba en el torneo ya a bolsar bueno cuál era la voz que él usaba o la actitud ya usted me la demostró la actitud bueno la actitud era un hombre muy carismático un hombre de movimiento un hombre muy cariño por los niños por las niñas un hombre muy famoso un hombre muy chévere todo él yo lo admiro a él y por eso yo lo he seguido no lo digo yo lo dice el pueblo de Jarabacoa y todas aquellas personas tienen un parecido total todas las personas que están en Nueva York es un ícono de Jarabacoa usted es un ícono de Jarabacoa yo me siento muy contento de imitar este personaje a Jogan esto yo lo vivo lo vivo el saludo de Jogan mi gente estoy rodando con el pequeño 25 gracias por seguirme darle a la campanita estamos activos para que los videos te lleguen Jarabacoa así y vamos por más seguimos rodando las historias apuesto a este pueblo porque amo a este pueblo y le agradezco a este pueblo mi hermanito muchísimas gracias gracias por darme la oportunidad de saberle un poco más a usted y de verdad que me siento a gusto y el coedor con usted que usted esté tranquilo amén 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 un abrazo un abrazo